MUTED RADIO. Tecno en estado puro. Bienvenidos a MUTED RADIO, un programa quincenal donde conocemos a diferentes artistas de la escena tecno nacional e internacional, tanto emergentes como artistas consagrados. En primer lugar, queremos mandar un saludo a todos los que nos estáis escuchando, tanto a la gente de España como a aquellos que nos escucháis gracias a Hi-Hat Radio desde cualquier rincón del mundo. Ya en nuestro primer programa, contamos con oyentes de Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia. Sencillamente, gracias por escucharnos. MUTED RADIO Tan solo queda recordaros que nuestra próxima cita será el 21 de marzo, miércoles, a las 9 de la noche, hora española. Ahora, os dejamos con el set de Víctor Fernández. Estás escuchando MUTED RADIO en Hi-Hat Radio. Hola a todos, soy Víctor Fernández y mando un saludo a los oyentes de MUTED RADIO desde Barcelona. ¡Gracias! 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 Estás escuchando MUTED RADIO en Hi-Hat Radio. ¡Gracias! 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 el VEAT Radio. Es como après el hiones decorat de la historia profesional Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.